Este es el Café de las Sonrisas, ubicado en la turística ciudad de Granada, a 45 kilómetros del sureste de Managua. En su interior, en una pared de unos 6 metros de largo, se explica a través de dibujos y fotografías el alfabeto de sordos, letra por letra. También detalla la manera de decir gracias, pedir agua, la cuenta, entre otras palabras. Se trata de la primera cafetería en Nicaragua y en Centroamérica, atendida por sordos. La idea surgió hace 12 años gracias al español Antonio Prieto Guñuel, quien ha inspirado ideas similares en Argentina, Canadá, Filipinas, Indonesia y México. Café de las Sonrisas nace de un enfado. Y nace de un enfado porque en una reunión con ciertos propietarios de hoteles, de restaurante, yo escuché que la mayor queja que tenían era que sus trabajadores se pasaban, según ellos, el día hablando. Y diciendo, caray, nosotros lo que tenemos son chicos que desgraciadamente no escuchan y que no tienen ninguna oportunidad laboral. Ahí yo tomé una decisión. Junto a la ilustrativa pared hay una hilera de mesas con sustillas que tienen plasmado por doquier. El lenguaje de señas para que el cliente lo vea, lo practique y haga un esfuerzo para expresar al camarero lo que desea ordenar. También lo vi como una gran oportunidad de alguien que no trabaja con personas sordas, ciegas, de ver en qué tipo de mundo viven. Y también aprender palabras usando señas. Es algo increíble. Aquí se sirve desde gallo pinto, ensalada de frutas de la temporada de vegetales, hasta crepes u otros platos. La mayoría de los siete trabajadores del negocio son sordos de entre 19 y 24 años. Entre ellos, el camarero nicaragüense Rodolfo Sánchez, quien con una sonrisa saluda a los clientes y les entrega la carta elaborada con pictogramas. Que no importa, dice, su discapacidad, que él se siente bien aquí, por la oportunidad que le han brindado. La cafetería fue diseñada para atender a todo tipo de personas, incluidas, claro está, sordas o con otros tipos de discapacidad, con la esperanza de hacer un entorno más inclusivo. También visitantes locales, quienes son atendidos por los camareros, quienes buscan la manera de comunicarse durante su estancia en Café de las Sonrisas.